Hola, ¿cómo están? Soy Carol Dianze, entrenadora de la cadena Sport Club. Y hoy, junto con Osde, te traemos una propuesta para que te mantengas en tu casa entrenado, activo y saludable. Hoy vamos a hacer una clase de GAP. GAP es una sigla que implica tres palabras, glúteos, abdomen y piernas. Eso es lo que vamos a trabajar más enfocado, si bien el entrenamiento se pone en juego a todo el cuerpo, vamos a focalizar en esos tres grupos musculares. ¿Qué necesitas para la clase de hoy? No vamos a trabajar con ningún objeto adicional de peso, pero sí vas a necesitar una colchoneta o algo para que puedas hacer el trabajo de piso y estés cómodo y agua. Eso es todo. El tercer factor súper importante, que lo digo siempre, es muchas ganas, mucha energía y muchas ganas de conectarte con vos y pasarla bien. ¿Estás listo? Dale, vamos. Ok, listos. Primer bloque. Vamos a hacer una entrada en calor con movilidad articular y ya de ahí nos pasamos al trabajo de piernas, que va a ser piernas, bien enfocado en piernas y piernas con glúteos, con activación de glúteos. Después de esto vamos a pasar al segundo bloque en donde vamos a trabajar glúteos a full y el tercer bloque va a ser abdominales y vuelta a la calma. Ok, vamos. Vamos con los hombros hacia atrás, hombros hacia adelante, repetimos, hombros hacia atrás, hombros hacia adelante. Ok, vamos al círculo. ¿Listo? Hacia el otro lado. Hacia el otro lado. Ok, quédate. Rotar la cintura. Eso. Ampliar el movimiento y extender el brazo. Eso. Quédate. Vamos a los cojados. Eso es el traba en calor. ¿Sigue? Quédate acá. Mano. Y extirá. Ok, volvemos a un lado y al otro. Vamos al otro lado. Y extirá. Ok. Vamos abajo. Suelto. Suelto el torso y voy con las manos abajo. Apoya las dos manos y vas a subir y bajar la cola. Extendés las piernas. Eso. Ok. Y... Camila un poquito hacia adelante. Y bajar los hombros. Subir. Repetido. Bajar. Excelente. Volver. Y en el centro de la mano. Láos hacia arriba. Láos hacia arriba. Bajar. Sube la otra. Ok. Piernas juntas. Una atrás, una adelante. Me pongo de costado así, no de bien. Y vuelvo. Pon la mano que está cerca de la pierna. A extender. Apoyo. Cambio de pierna. Bueno, acá. Extiendo. Dos. Dos. Despacito para arriba. Ok. Volvemos al... Del inicio. Eso. Y vamos a movarnos un poquito más. Junto. Abro el cierre abrazo. Eso. Dale que ya te estás moviendo. Eso. Y trae calor. Brazos arriba. Eso. Bien. Abro. Combina con los dos. Dale. Eso. Uno y uno. Sigue. Un poco más. Relentando todo el cuerpo. Brazos también. Ahora lo deja en los brazos. Se va a hacer con los canales a la cola. Eso. Sigue. 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 Quédate. Lo dice arriba. Una y una. Sigue. Me quedo, vuelvo calones a la cola. ¿Te ibas a usar un poquito más picadito? Vamos a levantar un poco las revoluciones. Estos, calones a la cola. Dale. Rodillas arriba. Más chiquitos. Dale, quizás estando el calor. Ok, nos vamos al costado. Y cruzad. Como de antes. Pero ahora nos desplazamos. Costado. Sigue. Ok, así. Me desplazamos a un lado y al otro. Dale. Y. De nuevo. Y. A un lado y al otro. Eso. Ok. Rota. Talones. Los talones pican en la cola. Respira. Bien. Rodillas. Más chiquitos. Abrilo. Pisa nuestro trabajo. Más de piernas. Cerralo. Abrilo. Ok. Subirme y otro. Bien. Un poco más. Me voy abajo. Subo y bajo. Simple. Técnica de la sentadilla. El pecho jamás baja. Baja la cola. Las rodillas, en este caso, tienen un apoyo de sumo. Técnica de la sentadilla. Técnica de la sentadilla. Técnica de la sentadilla. La rodilla siempre sigue en esa línea. ¿Sigue? Me quedo. Me quedo. Dos. Tres. Cuatro. Me voy a apostar. De nuevo. Me voy. Dos. Tres. Cuatro. Tres. Y. Un cierro. Un. Dos. Tres. Cuatro. Un. Sigue. Tres. Eso. Un poco más. Ya se siente. Un poquito más. Quédate ahí. Brazos. Bajo. Subo. Un poco más. Vale. Ok. Marcha. Vamos a cambiar el ejercicio. Empezamos a hacer estocadas y combinarlas con las sentadillas. Voy atrás. Con siempre con la misma. Ahí. Importante la estocada. Es un paso para atrás. Y bajo la rodilla. El torso está derecho. La pierna de adelante. Está en escuadra. Ok. Sigue. Y el pecho no baja. Cambia de pierna. Sigue. Ok. Marcha. Vamos a hacer una y una alternada. En tres. Dos. Uno. Vamos. Vamos. Vale. Eso. Sigue. Un poco más. Me quedo de un lado. Reboto. Dos. Tres. Cuatro. Y subo. Dos. Tres. Cuatro. Je. Y subo. Ok. Junto. La otra. Dos. Tres. Cuatro. Je. Arriba. No vale caerse. Arriba. Una más. Ok. A un lado y al otro. Ok. Me voy al centro. Y a los costados. Eso. Sigue. 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 Me gusta hacer mi cabrillo. Corre. Reboto. Dos. Tres. Cuatro. Centro. Un. Dos. Tres. Cuatro. Defección. No se cae. Sigue. Tres. Cuatro. Al centro. Y abrir. Último. Lo vamos a hacer mi cabrillo. Lo vamos a hacer mi cabrillo. Dis regote. Ahí. Dos. Ay Dios. ¿Quién nos manda hacer esto? Bueno. ¿Querés tener unas piernas talladas? Facilo. Quedate en el centro. Chiquito. Lo respirás. Volvemos a abrir. Abro. 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 Sigue. Eso. Vamos a ir a hacer tocadas. Sigue. Ok. Me voy para atrás. Dos. Tres. Cuatro. Cinco. Seis. Siete. Ocho. La otra. Ocho. Dos. Tres. Cuatro. Cinco. Gírate ahí. Gírate. Y esto. Easy. Un pato más. Dale. Sigue. Quedate. A un lado y al otro. Un poco más. Ok. Tranqui. Primer. Rec. ¿Qué vas a hacer? Vamos a seguir un poquito más. Con piernas. Pero ahora descansá. Hicimos 12 minutos seguidos. Descansá. Aquí viene nuestro segundo bloque. Ok. Llegamos a nuestro segundo bloque. Este es el bloque preferido para muchos glúteos. ¿Qué vamos a usar? La colchoneta o la manta o lo que vos tengas para que te resulte más cómodo apoyarte en el piso. Y hoy nada más que eso. Cosas técnicas que te voy a mostrar. En la posición de base de donde vamos a partir. Te vas a poner en posición de banco. Que es como si fuera una mesita. ¿Ves ahí donde tenés las manos? Ahí vas a apoyar los antebrazos. Y vas a elevar una pierna. Y en esta oportunidad vamos a partir desde ahí hacia arriba. ¿Sí? Hay otros ejercicios que se hacen desde abajo. En esta oportunidad vamos a seguir hacia arriba. Y lo que va a guiar el movimiento es el talón. ¿Listo? ¿Estamos listos? Dale. Música. Ok. Aposar los antebrazos. Vamos a ir con la posición. En 3, 2, 1. Subo. Sostenelo. Sostenelo. Un poco más. Sigue. Ok. Te quedas arriba. Mirá las pataditas hacia arriba. Chiquito. Sigue. Sigue. Ya se empieza a sentir, ¿no? Recién empezamos. Un poco más. Un poquito más. Sigue. Ok. Vas a apoyar el pie. Levantar las manos. Y ahora lo vas a hacer punta talón. Apoya la punta. Y sube. Eso. Sigue. 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 Un talón. Eso. Un poco más. Muy sencillo. Pero a veces lo más sencillo es lo que más resulta. Y vas a quedar arriba. Y ahora vas a ir con el talón a la cola. Estás trabajando cuadriceps. Perdón. Es que digáles, que es la parte justamente contraria. La parte de atrás de la pierna. Ok. Ahora hacia atrás. Pataditas. Sigue. Último ejercicio de este lado de la primera vuelta. Junto. Abro. 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 Eso. Fíjate cuando levanto. Levanto todo. El pie también. No lo dejo abajo. Abro todo. Ok. Volvemos al principio. Segunda vuelta. Apoyamos ya los antebrazos. Y primero el lento. Sí. Todo por el mismo lado. Sigue. Sigue. Un poco más. Ok. Nos vamos a los chiquitos. Dale. Pac, pac, pac. Eso. Tremendo. Tremendo. ¿Te parece una pavada? ¿Lo sentís que la pierna se te va de control, no? Controla. Dale. De eso se trata. Ok. Apoya. Vamos al siguiente. Subo pierna. Ahora sí. Extendida. Un talón. ¿Ves? Y la de abajo, ¿qué tal? Siente. Todos los músculos de abajo están funcionando. Están trabajando como estabilizadores. Quedate acá. Y ahora talón, a cola y extender. Dale. Este momento. Conectate con tu cuerpo. Está buenísimo. Y aparte, ya estamos para el lado del verano. Me quedo y pateo. Divino. Eso. Sigue. Un poco más. Ok. Se viene el último de este lado. Abro. 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 Se siente. Sigue. Último. Ok. Pero tenemos dos lados. Nos vamos al otro. Ok. Posicionate. Acordate. Los codos van abajo. De los hombros. Y voy arriba. Empiezo con el primero. Tranqui. Y cuando pensaste que ya estaba todo, nos dimos cuenta que había otro lado que no habíamos trabajado. Es así. Chicos. Sigue. Sigue. Lúteros de acero vas a tener. Sigue. Para los que están más entrenados y quieren hacerlo con jovilleras chiquitos, pataditas. Vamos. Lo puedes hacer. Lo puedes hacer siempre y cuando no cierras la línea del ejercicio, la técnica. O no te haga doler. Si te duele, estás con peso extra. Y te duele. Y sacando el peso y lo seguís haciendo sin peso. Sigue. Lento. Ok. Extiendo. Subo. Punta a talón. Cosas para tener en cuenta lista. Acordate que en esta modalidad yo no te estoy viendo. Entonces, tenés que tratar de mirarte vos y corregirte para no lesionarte. Yo te voy a dar toda la gata que pueda para que eso no pase. Pero vos te tenés que autocorregir. Entonces, cosas que no tienen que pasar es esto. Que se vea involucrada tu cintura, tu espalda, tus lumbares. Ok. La rodilla no baja. Vos fijate que mi torce está inmóvil. No involucro la cintura, no involucro la espalda. Sigue. Está tremendo. Parece una pavada. Sigue. Me quedo. Pateo hacia atrás. Con el talón. Dale. Matadita. Bien. Ok. Junta. Abril. Y cuando todo parecía tan lindo. Les tengo una mala noticia. Esta fue la primera vuelta. Nos queda la segunda. Ok. Apoyante brazos. Vamos por la segunda. Dale. Arriba. Podés tener esta rutina de glúteos. Es muy completa. Es intensa. Pero la pueden hacer todos. Dale. Subo. 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 Fijate que impulso con el talón hacia arriba. Ok. Chiquitos. Y esta parte ya no da más. Pero sí. Vos sabés que cuando tu cabeza te empieza a decir. No basta. No es para mí. No puedo. No puedo más. Esto es el máximo. En realidad estás a 30% de tu capacidad. Real. Dale. Sigue. 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 Cuidate ahí la cintura. Cuidate. Sigue. Un poco más. Y quedó. Vamos. Dale que es la última vuelta. Sigue. Un poco más. Sigue. Sigue. Un poquito más. Último. Pasadita. Dale. Hacia atrás. Ah. Tremendo. Dice que no se necesita ponerle peso para que sea intenso. Ok. Junta. Abro. Súper completo. Este bloque. De glúteos. De glúteos. Abro. 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 Ok. Te vas a ir de costadito. Vas a poner una pierna sobre la otra. Si querés te podés dar pequeños golpecitos. Abro. Vamos. Vamos al otro lado. Eso. Ok. Toma agua si querés. Espera los cinco segundos. Para abdomen. ¿Listos? Dale. Rápido. Rápido. Anda. Tomamos. Voy a correr. Excelente. Último bloque. Dejalo todo. Todo acá. Si te venías guardando un poco de energía. Este es el momento. Bloque de abdomen. Vamos a tallar ese abdomen. Y trabajar en general core. Que es el centro del cuerpo. Ok. ¿Listos? Vamos a empezar con un ejercicio básico. Que me encanta a mí porque es básico, pero trabaja muy intenso el abdomen. Y sirve mucho para entrar en calor y sacarte de nuestro cuerpo. Ok. Te pones boca arriba. Vas a focalizar tu abdomen. Vamos a partir de ahí. Las manos atrás en la nuca. Los codos abiertos. El cuello va a estar suelto. Quiere decir que no vas a hacer fuerza con esa parte. Y vamos a empezar en 3, 2, 1. Arriba. Son crunch o cortitos, como les digo yo. La mirada está hacia arriba y adelante. Seguido. Sigue. Sigue. Un poco más. Sigue. Ok. Me quito con la cabeza arriba. Voy a llevar las piernas arriba. Yo tengo ahí dos posibilidades. Tengo las manos ahí o las llevas acá. Y ahora los que van a moverse son las piernas. Estiro. Estiro. Vuelvo. Estiro. Vuelvo. Estiro. Seguido. Sigue. Acordate. Pueden las manos estar acá. O las puedes estrenar. Y puedes tener detrás de la cabeza. Bajo y subo. Bajo y subo. Yo bajo una pierna hasta que nos subió la otra. Empezamos a trabajar la parte central del abdomen. Bajo y subo. Y subo. Y subo. Sigue. Un poco más. Dale, que ya lo tenemos. Último. Me quedo. Vuelvo a los cortitos. Pero ahora con las piernas elevadas. Se empieza a sentir. Sigue. Peso. Un poco más. Ok. Quédate ahí. Nuevamente sostener. Y vamos a ir con otra bici, pero en girada. Ahí. Le damos un poquito más de velocidad. Dale. Un poquito más. Ok. Vuelvo al centro. Yo tengo. Tres. Dos. Uno. Aflazar la cabeza. Apoyar los pies. Ok. Vamos a ir a uno muy sencillo también. Vas a subir, pero le vamos a agregar algo diferente. Vas a subir y te vas a ir a un pie. Y al otro. Ok. Tres. Dos. Uno. Arriba. Yo con un pie. Yo con otro. Un pie. Yo con otro. Sigue. Tres. 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 Ok. Te vamos a agregar un poquito de dificultad. Si no, te quedas acá. Subo el pie. Subo el otro. Subo. Subo. Vale que casi. Lo tenemos. Subo. Ok. Aflojado. Ya se siente intenso. Y vas a venir conmigo a hacer una plancha. Esta es una plancha. La plancha es una tabla. Es decir, una línea recta entre los tobillos y los hombros y la cabeza. Esa. Cosa que tenés que tener en cuenta en la plancha. Mientras que ahorita extraigo. ¿Viste? La coda tiene que estar en línea. Es uno de los errores más frecuentes. Que la cola se levanta o se hunde. Tiene que estar en línea. Los hombros y la palma de la mano también. Y tenés que focalizar en sostener esa posición justamente con la fuerza abdominal. Todo un rinito, pero le vamos a poner un poquito de picante. Ok. Venite. Subí. Una y otra. Pero la cola sigue en línea. Lino. Ok. Cambiamos. Mirá. Ahí. Mountain climbers. Lentos. Dale. Que ya lo tenemos. Le ponemos un poquito más. Fijate si lo podés hacer a esta velocidad. Un poquito más. Dale. Ablojá. Quédate. 5, 4, 3, 2, 1. Nos volvemos a la colchoneta. Cuando pensaste que tú no había pasado, no. Ok. Seguimos en la parte central. Te vas a poner con la espalda retirada. Tenés dos chances. Tenés dos opciones. Dos opciones. O lo hacés con los pies apoyados, pero el torso en las dos va reclinado. Si vos tenés el torso acá, si no, va a funcionar como abdominal. Lleva el torso reclinado. Opción. Pies apoyados. Y vamos a sostener esta posición. Y vamos a sostener esta posición. Y vamos a hacer los pies arriba. Y sostenemos. Dale. 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1. Y vamos a hacer parecido a lo que hacíamos antes. Estirás una pierna. Sostenés. Quédate ahí. Este trabajo abdominal. En donde sostenés una posición. Contraciendo los músculos. Se llama isometría. De nuevo. Respirá. La otra. Le ponemos velocidad. Dale. Tap. Tap. ¡Uh! Muy bien. Acordate. Si esto te resulta muy difícil, sostén eso en la posición. Descansate y volvete a la posición. Quédate. Vuelvo a decir. Por este lado que está acá. Pero el torso reclinado. O lo hacemos acá. Vamos a ir a tocar los talones. Toco talones. Dale. Un poco más. ¡Uh! ¿Se siente? Pero esto no terminó. Lo vas a cruzar. De ahí. Los otros acompañan. Dale, dale. Vamos que se puede. Lo podés hacer acá. Ok. Volvemos a los cortitos. Relaja un poco. Concentra el esfuerzo en la zona media. ¡Uh! Sigue. Un poco más. Un poquito más Ok Apoya la cabeza Y ahora vamos a subir las piernas Cuestión es importante Importante Cuando trabajas estos ejercicios En donde vamos a subir y bajar piernas Si tienes algún dolor Lumbar Pones así Las manos debajo de la cola Si ese dolor es muy intenso Esto no lo hagas Lo puedes hacer con acción desde acá Y bajar Ok Si vos sos más avanzado en abdomen También puedes hacerlo Con las manos en la cabeza Y la cabeza extendida Vamos a ir por la opción intermedia Y vas a bajar Subir Sigue ¿Te acuerdas que en primer bloque te dije Que íbamos a trabajar un poco más las piernas? En todos estos ejercicios En donde tenés elevaciones de piernas Se trabaja mucho también la fuerza pierna ¿Querés probar? Probamos con la cabeza arriba Dale Probalo La superación te encuentra en eso En ir probando En ir avanzando Si te resulta muy difícil Volviste a la anterior Y la próxima volvés a intentarlo Ok Mira ahora Vas a cruzarlos Vamos a poner las manos debajo de la cola Subo y bajo En zig zag Un poco más Un poquito más Sigue Último Afloja Nuevamente Nos vamos a plancha Ok Pero esta vez No vas a hacer una plancha Completa Vamos a hacer lo que se llama Posición de oso En donde también vas a trabajar Con isometría Vas a partir de la posición de banco Que es esto Como si fuera una pesita Un banco Solo que el oso Lo que no hace Es apoyar las rodillas Entonces Apoyar las puntas De los pies en el piso Y apenas Levantar las rodillas Porque es apenas Mirá lo que pasa Si yo levanto mucho las rodillas Que me levanta la cola Y eso nos queremos Vas a sostener acá Vamos a contar hasta 8 2 3 4 5 6 7 8 Y ahora voy con mano Y pin contrario Adelante Y vuelvo Vamos Que no se levante la cola Seguimos trabajando la zona media Una y una Dale Pac Un poco más Eso Ok Quedaste en la posición de oso 8 7 6 5 4 3 2 1 En esa posición Sin apoyar la rodilla Extende Sostene 8 7 6 5 4 3 2 1 Afloja Vamos con la otra 8 8 7 7 6 5 4 3 2 1 1 1 Abloja Ok Excelente Vamos a trabajar Empezar 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 Ahora Con trabajos De oblicos Intercostales Venir Venir Abajo Ok Regirá Recuperate Vas a llevar los talones Un poquito más cerca Un poquito más cerca de la cola Un poquito más cerca de la cola Y ahí vas a elevar la cabeza Tratar de despegar los homócratos Con las palmas de las manos hacia arriba Y vamos a empezar a tratar de tocar los tobillos A un lado y al otro Dale Sigue Un poco más Sigue Dale Un poquito más Vamos a un lado y para el otro Pon el torso Si te mueves la colchoneta no pasa nada Es normal Dale Un poco más Sigue Últimos Aproja Ok Mirá ahora Brazo extendido Pierna por arriba En este set tenés un montón de ejercicios abdominales Que vas a poder hacer cuando vos quieras Rodilla Rodilla Al codo Y subo Dos Tres Cuatro Cinco Seis Siete Ocho Repetimos Ocho Siete Seis Cinco Cuatro Tres Dos Uno Me voy al otro lado Me voy al otro lado Rodilla arriba Y subimos Uno Lo Extendido Tres Cuatro Cinco Seis Siete Se trata de despegar El homóplato El homóplato Ocho Siete Seis Cinco Cuatro Tres Dos Uno 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 Afloja Dos Vamos a seguir trabajando La parte De los costados Del abdomen Vas a subir Pero esto va a ser lento Y vas a rotar El torso Respira Rotas Y rotas Roto Importante Este tipo de subidas Tienes que empezar Quizás como Un rol Como una alfombra Que se enrolla Y se enrolla Sigue Le vamos a agregar Algo más Mirá Eleva la pierna Súltene Y baja Vamos de nuevo Para el otro lado Baja Vamos de nuevo Cuatro más Dale Abajo Subo 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 El último Excelente Venite arriba Ya sabes Pueden ser con los Apoyos De los pies O puede ser Con los pies elevados Yo lo voy a hacer En las dos formas Para que vos lo veas Vamos a los costados Muy Lo importante Que en esta rotación Haya una rotación De tren superior Es decir De la parte De los hombros Hacia un lado Y hacia el otro Y lo podes hacer acá Eso Sigue Excelente Excelente De poner el costado Vamos a hacer una plancha lateral Codo Y hombro en la misma línea Y el codo La cadera Y los pies En la misma línea también ¿Ok? Arriba 8 7 6 5 4 3 2 1 8 7 6 5 4 3 2 1 7 6 5 4 ¿Te animas? 2 1 Mira Ahí Excelente Dejalo Quedate con la mano arriba Lo último 8 7 6 5 4 3 2 1 No PREPAR Brazo Extendido Abre el peso del cuerpo Va un poquito hacia atrás La mano detrás de la nuca El otro extendido Hacia adelante Y vas a contraer Llegando las rodillas Al pecho Eso Sigue Problemas musicales Seguilo ahí Seguilo No pares Ahí estamos Ya sé, este es el espíritu tuyo que dijo basta Por favor, te lo pido Pero no, dale, dale que se puede Cuando tu cabeza empieza a decir Basta, recién estás al 30% de tu capacidad real Así que imagínate todo lo que tenemos por delante Ok, me voy para el otro lado Recordá, empezamos con plancha común Lateral Codo, cadera, pies en la misma línea y subo 6, 5, 4, 3, 2, 1 Adelante 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1 Me voy arriba 4, 3, 2, 1 Animate, dale Sigue Un poco más Vale, que ya lo queremos Me quedo 8, vale Enroscás 1, fíjate que el hombro intenta meterse 4 más 4, 3, 2, 1 No, afloja, extiende el brazo Acordate, empezó un poquito Esta vez Hacia atrás Y vamos a hacerlo Suave y bien consciente El aire Dale Sigue Sigue Un poco más Sigue Dale que ya estamos en la recta final Ok Afloja Vamos a volver a esa posición de oso Ya te dije Estamos en la recta final Posición de oso Pero ahora vamos a trabajar un poco La parte oblicua Desde esta posición Empezás de la posición de banco Levantás un poquito las rodillas Primero sostenemos 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1 Que los pies no estén muy juntos Porque lo que vas a tener que hacer Es dejarnos caer hacia un lado Y elevar la mano Y hacia el otro Eso, dale Solo subo Qué fácil, ¿no? Acordate que no se desarme Es una posición de oso Que no se levanten Las rodillas Demasiado Le vamos a agregar algo más ¿Te animás? Mirá Por el huequito Pasá la pierna Eso Y no Cantidad de ejercicios Abdominales Para que puedas hacer Cuando vos quieras 3 3 2 1 1 Y A Lo Ca Excelente, chicos Un trabajo intenso Focalizado Bien concentrado El abdomen Toma agua Si necesitas Y vamos a Nuestro bloque De elongación Estiramiento Para cerrar la clase Excelente Bueno, en esta parte Tenés que bajar un poco Las revoluciones Empezar a concentrarte En tu respiración Y de pedirle al cuerpo Que afloje Vamos a ir al revés Pasa abajo Vamos a empezar Por elongar Lo último Que recién Trabajamos Entonces Le vas a poner Boca abajo Y los antebrazos Apoyados En el piso En la colchoneta Todas las elongaciones Lo que vas a hacer Es pedirle Lo contrario A lo que venías haciendo Es decir Venimos Contrayendo Y ahora le vamos a pedir Al músculo Y estirá Y entonces Este cambio Tiene que ser muy suave Y paulatino Entonces Si no vas a lograr Un efecto contrario Que el cuerpo resista Y en lugar En lugar de Elongar Y aflojar Va a parar más tenso Apoyados antebrazos En esta posición Que ya está hace un ratito Ahora vas a llevar La mirada Hacia adelante Y vas a imaginar Que en el pecho Te sale un cordón Poner el color Que quieras Y desde ese cordón Se tira Hacia adelante La pelvis Anclada En la colchoneta Entonces Tenemos dos puntos De estiramiento El anclaje De la pelvis En la colchoneta Y el cordón Que te lleva Hacia adelante Se siente Sostener Excelente Desarmá Y ahora vas a Luchar las rodillas Arriba La cola va a quedar En esa escuadra Vas a estirar bien Los brazos Hacia adelante Y bajar el pincho Si querés Puedes apoyarla Frente de la colchoneta Vamos a elongar La partida Esa misma posición La vas a llevar Hacia un costado Y de nuevo baja Volve al centro Y ahora para el otro lado Volve al centro En la oración Mide Si has poquito En la oración Se focaliza En los grupos Que estuvimos trabajando Ahora vas a llevar Una pierna Hacia adelante Fijate que este ángulo No quede Así ¿Sí? De recto Obtuso Y lo que vas a hacer Es llevar el peso Del cuerpo adelante Y la rodilla Y la rodilla De abajo La vas a acceder Hacia atrás La cadera va a bajar Y estás Y lo que vas a hacer Soas La cara interna De la pierna Y este músculo Tan importante Que te hablaba antes Que conecta Nuestra espalda Con nuestras piernas Ok Busca estabilizarte En un lugar Donde estés cómodo Y probá Si no lo podés Hacer diferente Subir la pierna De atrás Y acá estamos Enlongando Cuádriceps Si esta posición Te hace doblar la rodilla No te preocupes Subís Te sostenés De algún lugar Donde te sientas firme Y la llevas ahí ¿Ok? Ok Vamos a cambiar De pierna De nuevo La rodilla de abajo La llevas hacia atrás La cadera baja Se siente el estiramiento En la parte interna De la pelvis Interna de la pierna Que lindo se siente Eso es lo que tiene Que producir Un estiramiento Una linda sensación ¿Ok? Dúmino Afloja Mirá Te vas a ir al centro Descendás Ok Junta las plantas De los pies Y baja Y baja las rodillas Excelente Vas a estirar Una pierna Y la otra La vas a llevar Por arriba Luego es apretada Como si la quisiera Con todo su corazón Bien apretada Y el brazo Del mismo lado La pierna Va hacia atrás Acá vas a hacer Una Porción Pero la vas a focalizar Desde el hombro No el cuello No piense En la parte del cuello Que va El hombro hacia atrás Se pronuncia más La sensación De estiramiento Excelente Volví al centro Desarma Y vamos con la otra Agarrate bien fuerte Esa rodilla Y vamos a ir Con la mano atrás Y rotando Divino Acordate cuando haces Las torsiones No focalizar en el cuello Que no se tense Esa parte Abrí Y ahora lo que te pido es Sentate Con los isquiones Que son los huesitos En donde Se apoyan Los glúteos La cola Y vas a Imaginar tu columna Vértebra por vértebra Que crece Y se estira Hacia arriba Y es como si te tiraran De un cordón ahora Desde la tapa De tu cabeza Y Las manos Vas a llevarlas Al centro Y vas a bajar Con la espalda Derecha Sin curvarla Hacia el centro Hasta donde llegue Llegas hasta ahí Está perfecto No tiene que doler Inhalá Exhalá Cuando inhalás El cuerpo se prepara Para la acción Es decir Se tensa Cuando exhalás Es cuando el cuerpo Afloja Sostenelo Acordate No tiene que doler Ok Vas a subir ahora Con la espalda Así Bien Derecha Dos higiones Clavados Al piso Excelente Volvemos Volvemos Al centro Te vas a poner Cómoda O cómodo Y vas a ir Con las manos Hacia arriba Un brazo Lo apoyás Y vamos Al costado Si podés Apoyar El antebrazo Sin que los higiones Sin que la cola Se despegue De la colchoneta Excelente Si no Lo dejás Como estaba Con la mano Ok Esa mano vuelve La vas a dejar atrás Te vas a ayudar Con la otra Hay nada más Tengo que hacer Actividad física Decime si no Ok Ese brazo Para adelante Ese mismo brazo Con todos los deditos Vas a agarrarlo Y vas a estirarlo Adelante Ok Vuelvo a estirar Hacia arriba Y ahora Apoyo la otra mano Y me voy de costado Podés aportar El antebrazo Sin que se despegue De la cola Valor Vuelvo al centro Por arriba Que el hombro Que el hombro No se vaya Arriba Un calo Fíjate El hombro Que se vuelve Para arriba Bueno No está bien Que quede abajo Vamos con la mano Aquí adelante Excelente Vas a apoyar Los dos pies Vas a ir A una inhalación Bien profunda De abajo Hacia arriba Y te vas a estirar Arriba Estirar Los laterales Y aflojar Llenate de todo lo bueno Y que todo lo malo Se vaya Bravo Bravo chicos Muy agradecida Por esta posibilidad Que estando Es por club De que vos Conozcas mi trabajo De llevarte un poco De alegría De bienestar A tu casa Y muy agradecida Conozde también Por facilitarme Este canal Para que tenga Contacto con vos Acordate que OZde tiene Un montón de clases Disponibles En su canal De youtube Aprovechalos Y podes hacer Un montón de disciplinas Acordate que Está bueno Si haces una disciplina De fuerza También Mechar con alguna Clase de yoga Stretching Y tenes un montón De opciones Nuevamente Gracias Y espero verlos En nuestro próximo encuentro Adios ¡Gracias!